Bueno, estamos con María Teresa Elvento, titular de la oficina de licencia de conducir de Junín. ¿Qué nos podés comentar sobre la actual situación que están viviendo en cuanto al desarrollo de los turnos y si la gente viene o no a cumplirlos? Hola, ¿qué tal? Buen día, un gusto tenerlos, bienvenidos. Sí, a lo largo de estos meses estamos teniendo algunas dificultades por la cantidad de gente que saca turno y no viene. Estamos hablando de un promedio de 30 personas por día, diciendo que al mes son aproximadamente 600 personas que no vienen a obtener o su licencia por primera vez o su renovación. ¿Esto qué nos trae como gran problemática? Que la gente que quiere sacar un turno, dado que son 600 personas al mes, le dan turno para dentro de un año, dentro de un año y medio. Si bien hay prórrogas, esto es bueno saberlo, hay prórrogas que las licencias que se vencieron en el 2020 tienen dos años de prórroga y las que se vencieron en el 2021 tienen un año y medio, igual la gente las quiere renovar porque en este periodo, fundamentalmente que vienen las vacaciones, hay inconvenientes, no debido a la prórroga, porque la prórroga la saca la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El tema es de las provincias que tienen serias dificultades cuando van a Córdoba, San Luis, hasta Rosario mismo, tienen problemas con algún retén de tránsito que haya en ese momento. Entonces lo quiere tener, lo quiere realizar y cuando van a sacar turno se lo dan para fines de 2022, producto de estas 600, voy a reiterar, personas que no vienen al mes a sacar su licencia. Esto, a pedido de nuestro señor Intendente, nos pidió hagamos algo, hagamos algo, apuremos las renovaciones. Bueno, en coordinación con la Secretaría de Coordinación y con la Secretaría de Comunicaciones, hemos resuelto hacer una especie de campaña que va a empezar el 29, lunes 29 de noviembre, y se va a extender hasta el 10 de diciembre, ¿sí?, de este año, para renovar solamente, ¿sí?, renovación de todas las licencias vencidas durante el 2020 y el 2021, en el horario de 13 a 16 y 30 horas. Tengan turno sacado o no tengan, solamente, vuelvo a reiterar para que quede claro, renovaciones vencidas en el 2020 o en el 2021, con o sin turno previo, de 13 a 16 y 30 horas. Es importante traer el DNI, traer la licencia y fotocopia del DNI, ¿sí?, eso va a ser por orden de llegada. ¿Qué sucederá en caso de los carnet profesionales? Todo aquel carnet profesional que ya tenga hecho el certificado de antecedentes penales puede venir. Por favor, los profesionales que vengan a renovar, que traigan el examen psicofísico al día, ¿sí?, que eso nos agiliza el trámite. Y a las personas que renuevan y usan anteojos, que por favor los traigan. Que traigan todos sus anteojos que usan, ¿sí?, para evitar tener que ir y volver. Todos los anteojos que por favor lo traigan. ¡Gracias!